¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esta ropa no fue de un solo día Esto fue de varias veces que fui Por eso no se las había mostrado Porque sí se me complicó encontrar el ropa Porque él usa ropa de bebé prematuro Les digo, estos pantaloncitos son de recién nacido Pero tuve que cortarlos Y de hecho de aquí de los lados Les cosí para que le pudieran quedar No fue mucho, pero sí les tuve que coser para que le quedaran Entonces, bueno, ya tiene pantaloncitos Pero, bueno, vamos a empezar La única pieza que creo que compré más grande Es esta, que voy a empezar por esta Y esta no sé cómo se la voy a coser Porque, vean, está enorme para él Está enorme Pero es que me gustó tantísimo Vean, es como un tuxedo Es un, este, como un tipo Como una pijamita, más bien Pero vean, es como de pingüino Trae hasta, vean Es como un tuxedo de Y trae esto acá atrás Entonces me encantó Yo creo que este lo voy a tener que coser hacia arriba Y cortarle las piernas Y no sé qué tanto lo voy a tener que hacer Pero me encantó Y bueno, pues entonces le compré Ese, ay, ya se cayó Lo voy a recargar acá Ahí está Entonces, sí, por ese motivo tuve que Ay, lo voy a acomodar Ahí está Creo que ahí quedó No se me vaya a caer otra vez, Blue Pero sí, está enorme Como verán Está súper enorme esta cosa Pero me la dieron tan barata Que dije, bueno, me la voy a llevar Y voy a hacer el intento Por arreglarlo Si no se puede, pues ni modo Pero espero que sí Y bueno, aquí tengo toda mi bolsa de ropa Es un montón de cosas Voy a sacar todo de aquí en la mesa Para irles mostrando más rápido Pero sí, es muchísima ropa que le compré Entonces, bueno A ver Lo primero que le encontré fue esto Esta es igualita a esta Y vean, es de SP Este es de Carter's Y es de bebé prematuro Porque él está bien chiquito Blue está súper chiquito Entonces, ropa de recién nacido Les digo, no le queda Pero bueno Le encontré varias veces Entonces le encontré esta Casi estas me salieron como en un dólar Y como les digo, fueron este De que comprabas una y la otra gratis Y bueno, le encontré este también Vean este, qué bonito Este es como un suetercito Y también es de bebé prematuro Nada más que este yo creo que lo único que le voy a tener que cortar Por aquí los brazos Las mangas Para hacerlo más cortito Porque de acá creo que sí le va a quedar Está chiquito Como verán Para Por ejemplo, sí que sí le va a quedar Pero de aquí es lo que creo que no Entonces yo creo que le voy a tener que arreglar las manguitas Pero fuera de esto está bien bonito Y es un suetercito Entonces dije yo Ay, necesito un sueter Y vean, esta es de la marca Esta también de Carter's Y también es P Que es de bebé prematuro Y me encanta porque trae un perrito Vean, está bien bonito Y este Esta pieza también es de bebé recién nacido Como verán Este es de Baby Glam Y es de Newborn Este no es de bebé prematuro Entonces este sí es más grande Igual voy a tener que cortar lo de acá Y a lo mejor este nada más Este igual se lo puedo poner con el pantaloncito Y ya no hay problema No es como aquel que es larguísimo O luego igual lo corto No sé, no sé Pero este es de mi primera Navidad Dice My First Christmas Y sí, este yo creo que es hasta el año que entra Que se lo voy a poder poner Pero me lo dieron tan barato Que bueno, pues me lo traje Creo que se lo pagué 25 centavos por él Entonces dije bueno, no importa si lo guardo todo el año No pasa nada, lo voy a guardar Pero sí, este sí es un poquito más grande Y vean este, qué bonito Este también es de bebé prematuro Y este es de elefantitos Y está bien chiquitito también De hecho este y este son los dos de bebé prematuro Pero siento como que este está un poquito más grande Vean No sé si es la marca o qué Pero sí es un poquitito más grande Vean, si alcanzan a ver ahí Pero también es de la misma marca De la misma tamaño O del mismo tamaño, perdón Dice aquí Precious First Y también es de Carters Y es de P Prematuro Super cute Me encantó porque traía elefantitos Entonces bueno, le traje ese Y le encontré este otro De hecho le encontré varios de estas cosas Porque esto es como que lo más fácil Para encontrar para bebé prematuro No hay mucha ropa Entonces bueno, encontré estos y pues se los traje Vean, es este que también es de Carters De Primature Entonces este Este es nada más así en gris Y este otro Vean este que bonito Este creo que es mi favorito Y este es de Baby Saras Y es también de Primi Y vean este Trae un este Un Trae de líneas Y trae un cocodrilo Este me encantó porque trae un cocodrilo Este y este creo que los encontré juntos Y me encantaron los dos Porque les digo Este pues trae un dinosaurio Y me encanta el color Y bueno Este pues se me hizo también muy bonito Entonces este Traje ese Voy a hacer la cámara un poquito para atrás Para que me puedan ver Y vean Este que bonito Este espero que le quede Lo veo bien chiquito Creo que si le queda Pero vean Este es de Tigger Se me hizo tan bonito este Y este dice Tigger's First Teddy El primer osito de Tigger Y bueno Este Es de Disney Baby Y también es de Primi Entonces este Estoy casi segura Que si le va a quedar Pero Ay me encanta este Creo que este es mi favorito De todas las piezas Que encontré Nada más que les digo No sé si le va a quedar O tenga que hacerle algún arreglito Pero La verdad es que no me molesta Porque Estoy segura que si Si le va a quedar lindo Ya puesto Y le encontré Este otro Y este también Vean Este es como de un perrito Un osito ¿Qué es esto? Un osito ¿Verdad? Y bueno También es de Carter's Y también es de Primi Y vean Este es así como bien suavecito Y trae un Este Un zíper acá A ese ya ni les dije Pero este El único cierre Es este Este se lo tengo que meter por arriba Y trae este cierre Entonces bueno No sé Este creo que voy a batalla Para ponerse Ah acá también No creo que voy a batalla tanto Pensé que era nomás acá Y bueno Este pues es así de De zíper Toda la piedra Así está la piernita Están bien bonitos Estos Me encantaron Y bueno Este otro Y este dice Little brother Porque pues Él Es el hermanito De Leilami Imaginemos eso Y bueno Este dice Primi So es también De Carter's Y también es de Bebé prematuro Entonces también Está bien chiquito Y es muy parecido A este también Así con el zíper Acá Y también es así Como que súper calientito Entonces le encontré Este Y le encontré Este que es Muy parecido A este También dice Little brother Hermanito Hermanito pequeño O hermano pequeño Y bueno Este vean Los zapatitos Este la parte de abajo Este es nada más así Y este Lo que me gustó Es que vean Trae como si trajera Este unos tenis Pero les digo Esa parte no sé Cómo lo voy a hacer Porque no sé Si le vaya a quedar Creo que a lo mejor Lo voy a tener que Levantar de aquí O de acá No creo que de aquí Si le levanto de aquí A lo mejor no se nota tanto Porque siento que a pesar De que es de beber Prematuro A lo mejor le va a quedar Un poquito largo La verdad no se lo he probado Este Pero está bien lindo Entonces sí Es este Voy a pasar Así porque vean Y le encontré Un sombrerito Vean Este gorrito Y este Bueno es de 0 a 6 meses Pero Creo que este sí le va a quedar Porque es nada más un gorrito A ver Vamos a medírtelo Ay no se lo puedo poner No sé No sé cómo ponértelo Pero sí Es un gorrito Nada más Este Igual y a lo mejor Le tengo que agarrar Porque sentí como que Se le veía un poquito grande Debe que se lo probé Y bueno Esta camisita Que esta ya se la habían visto Y dice Mami's Little Monster El bebé monstruito De mami Y bueno Este es el Child of Mine Y también es un Primi Primi size Y esta está bien bonita También Esta De hecho Como les digo Ya se la vieron puesta Y le encontré un short Ay tengo un cabello Este Sí le encontré Este shortcito Y pues está bien chiquito Igual este Este es de 3 meses Pero pues este Como es short No pasa nada Porque le va a quedar Como si fuera pantaloncito Creo Siento que le va a quedar Como pantalón Si vean el mismo tamaño Como al cual Lo corté este Le va a quedar igual Entonces creo que este Lo voy a usar Como si fuera pantalón No tanto short Sino pantalón Y Ay Blue te caes Tiene su cuerpo Bien curiosito Todo gordito Y se cae Este Y pues si le queda Grande de aquí Pues nada más Igual Le coso aquí En los lados Y ya No hay problema Entonces si le compré Este Creo que este también Costó 25 centavos Y vean este gorrito Está súper chiquito Este es de bebé Recién nacido Y creo que este Lo va a quedar mejor A ver Blue Vamos a ver Como te queda Sí vean Me encanta Me encanta Como se le ve So cute Este se lo voy a dejar puesto Me encantó Y bueno También le encontré Este otro Y este también Es de bebé prematuro Y pues este es así Como que de béisbol De líneas Y vean De béisbol Y de Básquetbol Y de fútbol O sea Como que este Más bien Es como De deportes Está bien chiquito Ese Y le encontré Este pantaloncito Que este Igual No sé Si le vaya a quedar Este de lo largo Pero pues igual También lo puedo cortar Y pues ya le tengo Otro pantaloncito Un pantaloncito Negro Aunque Y estos Los quiero para estas Porque como Así para poner Solo así como La ropita que trae Porque les digo Lo que más Que le queda es esto Es muy difícil Encontrarle ropa A él porque está Muy chiquito Pero como le encontré Varias de estas Pues dije Mira con estos Le puedo hacer Combinaciones Como si fueran Blusitas con pantalon De la manera Que trae puesta Esta ropita que trae Ahorita Porque les digo Este que trae Como verán Es uno de esos Vean Es un buen sí Entonces bueno Le pongo ese Y luego ya le pongo El pantaloncito Y ya Parece como si fuera Una blusita Una camisita más bien Y el último Fue este Y vean Trae unos perritos Y este Es también De bebé prematuro Pero este No sé si le va a quedar Por lo mismo Que trae esto Entonces no sé Si le voy a tener Que cortar los perritos O a lo mejor Nada más Este creo que Lo que puedo hacer Es levantarle así Para que le quede Más así Como más levantadito Porque si le corto Pues de allá Lo que Les remaneé Lo compré por los perritos Que me hicieron lindos Pero pues si se los corto Para que le quede Pues ya de nada Me se va a servir Entonces creo que Lo que voy a hacer Es que le voy a levantar Le voy a coser Hacia adentro Así Y para que le pueda Quedar Pero no sé No sé todavía Pero sí Este sí se ve Vermaturo Y se me hizo muy Muy lindo De hecho Este y este Combinen perfecto Vean como si fuera Una pijamita Creo que lo voy a usar Como pijamita No sé todavía Pero sí Ese fue de una sola vez Que fui Ahora sí que fui Varias veces Yo creo que fui Como a A lo mejor A cuatro veces No sé Varias veces De hecho cuando le compré Ropita Lailani Le compré un par de piezas A él A una o dos piezas Porque se me hizo Se me hizo muy difícil Encontrar ropa de ese tamaño Esta ropa es muy difícil De encontrar Porque pues no No es ropa Como de cero a tres meses O de seis meses Que hay Muchísima La ropa de bebé prematuro Se me hace muy difícil Este Como que No encuentro nada fácil No sé A lo mejor en tiendas Es más fácil encontrarla Tiendas normales Pero lo que es en tienda De segunda Que es donde yo La he comprado Porque Y Otra cosa Quiero aclarar Es que yo sé Que varios de ustedes O no varios No muchos Pero sí No ha habido No ha faltado La persona que me dice Sí sabes que es una muñeca Sí Yo sé que Lailani Es una muñeca O sea no estoy loca No sé mal de la cabeza Sé que es una muñeca Y estoy consciente Que él también es un muñeco Y me han dicho Que porque estoy gastando Mi dinero en ellos Pues precisamente Porque es mi dinero Y Pero No pienso Este No es que no piense En un futuro A lo mejor Ir al Walmart O ir a Target O a Ross O a cualquier tienda A comprarles ropa Porque justamente Porque es mi dinero Pero Yo sinceramente Prefiero comprar Si les voy a comprar Prefiero comprar ropa Un poquito más barata Porque como les digo No dejan de ser Unos muñecos Entonces Tápate los oídos Blue Él no sabe Que es un muñeco Este Entonces Entonces les digo No Es mi dinero Es mi dinero Lo gasto En lo que me dé la gana Así que Es tan sencillo Como eso No es que yo piense Que son unos niños De verdad Y yo sé que también Muchos dicen Que porque estoy gastando Mi dinero en eso Que es un desperdicio Ustedes pueden gastar Su dinero En lo que ustedes quieran Y yo también Tan sencillo como eso Pero bueno Mis hermosos Los quiero mucho Les mando muchos besos Y muchos abrazos Espero que les haya gustado Este video Si te gustó Dejes de suscribirte Comentar Dar like Y si quieren que haga más videos De este tipo Más hauls para mis bebés Reborn Déjenme saber Porque yo Feliz de la vida Voy y les compro más cosas Bye mis hermosos